Bueno, 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 bueno chicos, aquí estamos para votar, ojo una elfo, onda mira que skin más bonita Con las orejas de elfo, tal, no está mal, lo que pasa es que la cara es la de serie ¿Qué es esto? Pues yo voy a votar el abandonado este Empato la votación chicos, empato la votación Yo voto lo abandonado, pim pam pum, mira la bola de nieve, pim pam, pim pam Venga, venga, vamos a sacarla de aquí, la traemos para acá Y sabéis que yo la bola de nieve si querrá sé conducir Mirad, 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 mirad cómo la voy a conducir, mirad, 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 mirad cómo me la llevo para acá Mirad cómo la llevo para acá Qué, 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 qué arte, qué arte, qué arte, qué arte, qué arte, qué arte, chaval, qué arte Qué arte, tito locazo Venga chicos, a la partida, comienza el juego, a ver si no hay ninguna bestia Eres la bestia Volvemos fuertes, my babies Hemos volvido con poder, con potencial y con Vamos a por ellos Vamos para allá Mira, 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 que preciosa Que, ven aquí hermosa mía Ven aquí preciosa, cosa más bonita donde las haya Ahí te quedas helándote un ratito Estas puertas las vamos a cerrar Por si acaso vienen a por ti Perfecto Uy, no puedo ir por aquí, tengo que ir por allá Pues nada, vamos por allá Me he quedado sin pasillo, ¿sabes chicos? Aquí nadie va a venir a salvar a nadie, creo yo Van a ser más egoístas Anda, mira Toma Perfecto, ya tenemos a dos Esta ha salido por ahí, eh Os ha desconectado, una de dos Se ha desconectado chicos, creo Pues... Ah no, está aquí Anda Si la elfo a mí me había gustado su skin Ven aquí, preciosa Preciosa Cosa bonita Ven aquí con el titolocazo Yo te conservo Yo te conservo bien La, 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 la La tez de la piel y todo Hola Jejejeje Pero si le he dado Si le he dado No, le he dado, tío Yo le he dado No te lo crees ni tú Que te vayas a escapar De este pedazo de bestia Que es el titolocazo Ya he saltado por aquí Que le voy a venir Toma La única persona que salva La única que salva Hola hermosa Vaya Caíste La última Que quedaba por salvar Caíste Pequeña Caíste Y chicos Una partida de Fleeve Facility Ganada Después de mucho tiempo GG Voice GG O no ¿Cómo que no he ganado? ¿Ah? ¿Dónde vas? Alma cándida ¿Dónde vas, Alma cándida? ¿Dónde irás tú A salvar a nadie? ¿Dónde vendrás tú A salvar a nadie? ¿Dónde? Que está esto sin vida Y va a caer la otra Mira, mira, mira Cómo van a caer Mira cómo van a caer Están cayendo solicos Se están congilando Se están congilando Van a caer dos ya, chicos Van a caer dos ya Correcto Van a caer dos La única E Se cayó El otro va a caer Y queda una que está escondida Cual raticuela Que la voy a encontrar Ya os lo digo yo Que la voy a encontrar Pues solamente queda una, chicos Pensaba que había ganado la partida Digo, ganada la partida ya Uy, qué bonita estás de azul Guapa Madre mía Qué preciosidad de azul la piel Yo te encontraré Te voy a buscar hasta el final Porque yo te quiero congelar Para que tú ser eterna Y no morir jamás Dándome pistas, chicos ¿Dónde puede estar? Computadoras quedan cuatro Y no está haciendo ninguna Siguen quedando cuatro todo el rato Vale Voy a optar por ir por estos pasillos Porque hay más probabilidades Porque hay más probabilidades Que estén por aquí Perfecto Vigilamos la zona bien, chicos Ya sabéis Aquí vigila todo esto bien No puedo pulsar aquí ya Vaya Y me ha parecido ver algo Si un copo de nieve caer Yo me voy a ir dejando Las puertas abiertas, ¿vale? Para poder pegar un acelerón Y pim pam Diréis locazo Pero se la dejas abierta a ellos también No, pero creedme una cosa Me vale más a mí Tenerlas abiertas Y os lo aseguro Anda Matilde Le he dado, eh, chicos Y lo sabéis que le he dado Y le he vuelto a dar Y sabéis que le he vuelto a dar Vale O sea, lo sabéis más que le sobra Sabéis que le he dado dos veces Vaya la mierda del juego Vaya una porquería de juego La Matilda Que está intentando hacer sus cosas Y no la voy a dejar Le he dado dos veces, chicos Esto es más falso Que todas las cosas Sincronización de Roblos Lo llaman Lo tengo todo el día, chicos Le he dado dos veces O sea Esto es lo que me cabraba siempre a mí De Free Facility Que le doy Y no caían nunca Le daba y no caían Se me había olvidado esto Pues yo me piro, eh Como no de esto Yo me piro Y he tomado por saco No voy a entrar en el juego Que encima va mal Voy a ponerme nervioso Tema de la leche ¿Dónde estás? ¿Dónde está usted, señorina? Bueno, yo solamente quiero darte un abrazo Que soy cariñoso Yo solamente quiero darte así Un amascullado Pobrecita mía Ha fallado el ordenador ¡Anda! Dime que no te he dado ahora Dime que no te he dado ahora Hermosa Venga Partida De Free De Free Facility Ganada Ahora sí, chicos Y nos vemos en siguientes vídeos Hemos ganado Nos vemos, chicos Like Comentario Y todo esto Volvemos Siendo bestias Y ganamos Chao, 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 chao ¡Gracias, chao, 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 chao! Gracias, chao, chao, chao electronic musicita